Vamos Ratchet, puedes hacerlo. Es hora del desafío final, donde vive una arremetida brutal. Tal vez seas nuestro próximo guardia galáctico, o tal vez un pasaje. Uno derribado. ¡Vaya! Parece que los sapos están enojados. ¡Oh, impresionante! ¿Acaso será el próximo guardia galáctico de Solana? ¡No! ¡Excelente trabajo, cadete! Ven a verme después del espectáculo. ¡No estuvo tan mal! El defecto indefenso sabía que el sistema de ventilación de las instalaciones era su mejor oportunidad de sobrevivir Si pudiera correr hacia la rejilla de ventilación, podría salir de ahí con vida